no vas a dejar la solista compadre no yo ya voy a una vez de acá ah? ya voy a una vez de acá y vas a... ahorita las cuerdas están quebrando adio mamá adios solista de si y si se rompa te dijiste ¿neta? si mira ahorita vamos para arriba una dos y... una dos mira para arriba para abajo el el sí no el 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 ya se me quitó la perra mira que le da esa madre, me da miedo nooo, gandhi para la muela sirve todo malo no, todo malo ha 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 ¿qué harás de? ¡hasta más de así! ¡hasta más de así! ¡No, no!